Yo no sé por qué se ha ocurrido la voz de que yo estoy mal, estoy sano. ¿Quién es? ¿Quién es tu hija? ¿Qué? He tenido un problemita en los ojos de la mácula. Es una tontería, ¿no? Creen que te están viendo, ya no me estén fregando. Paralelamente a su exitosa carrera como actriz, Kate del Castillo está prácticamente acostumbrada a mantenerse en el ojo público. Pero en esta oportunidad, su familia acaparó definitivamente los reflectores. ¿Quieres unas barras? ¿Cómo ves? Yo sí, nada. No, 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 no. Pues específicamente su padre, Don Eric del Castillo, estuvo dando mucho de qué hablar, ya que en un video se estuvo exhibiendo el momento en el que él se encontró con la también actriz, pero simplemente no la reconoció. ¡Ay no! ¡Ay no! Recientemente, un video de Kate del Castillo dándole una sorpresa a su padre, Eric, se volvió viral a través de las redes sociales, precisamente porque el primer actor no reconoció a su hija mayor. ¿Quién es? ¿Quién es tu hija? ¿Qué? Y es que Kate del Castillo suele visitar de sorpresa a sus padres, por lo que es usual que en sus redes sociales, ella comparta algunas imágenes de esos momentos, tal como lo hizo incluso recientemente. ¿Qué? ¡Escribe! ¡Mira qué amiga nos encontramos! Pero hace días estuvo circulando en TikTok un video que compartió la familia del actor, el cual de inmediato se hizo viral por la reacción que tuvo Eric al ver a Kate, pues lo primero que hizo fue preguntar a quienes lo rodeaban quién era esa persona. Kate del Castillo incluso fue la primera en acercarse a su madre, a quien abrazó entre gritos de sorpresa como vimos en el video, al momento en el que le dijeron a Listrion que era su hija Kate la que se encontraba allí presente. Pese a que fue realmente un momento muy emotivo para la familia, algunos internautas se mostraron bastante preocupados y comentaron que aparentemente Eric del Castillo no habría reconocido a su hija por inconvenientes de memoria. No obstante, hay que destacar también que el protagonista de Las Sobrinas del Diablo padece de degeneración macular, una enfermedad que le causa inconvenientes en los ojos, lo cual podría haber sido incluso el motivo por el que él no reconociera a Kate. De hecho, en repetidas ocasiones, este primer actor del mundo del espectáculo ha compartido con los medios que él ya no distingue algunos detalles. También ha estado revelando que este percance de salud es incurable, pero que no le provocará ceguera y además aseguró que también era controlable. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.